Las relaciones internacionales es una disciplina científica joven que se ha convertido en una de las herramientas más importantes y atractivas que conforman las ciencias sociales desde las primeras décadas del siglo XX y de la que ya no puede cuestionarse su validez y utilidad. Sin las relaciones internacionales sería difícil comprender e interpretar conceptos como la guerra y la paz y careceríamos del marco idóneo para búsqueda de mecanismos destinados a la prevención, la gestión y la resolución de conflictos y controversias internacionales. Cada vez son más y mejores los profesionales que dedican estudio e investigación a esta disciplina y la UNED, como no podía ser menos, cuenta con un equipo de profesionales cuya trayectoria profesional y pedagógica acreditan la calidad de los estudios de grados, másteres, etcétera, que os ofrecemos. El profesor Carlos Echeverría es uno de ellos. Su amplia experiencia en actividades docentes e investigadoras relacionadas, entre otras áreas, con la seguridad y la defensa, así lo avalán. Hoy le acompaña en Sin Distancias un invitado excepcional. Os invitamos a escuchar esta charla en la que van a analizar cómo paz, seguridad y defensa, oportunamente conceptualizadas, permiten interpretar la dinámica de cambio operada en la sociedad internacional en los tiempos más recientes. Hoy, más que nunca, necesitamos comprender cuestiones como la guerra y la paz y cómo se gestan los mecanismos para la prevención y la resolución de conflictos y controversias internacionales. Muchas de las claves están en esta charla. El profesor Echeverría tiene a la palabra. Muy buenos días. Es un placer dirigirme a nuestros oyentes en el marco de la presentación de la asignatura Relaciones Internacionales 3, Paz, Seguridad y Defensa en la sociedad internacional. Y es un honor volver a tener, como tuvimos el curso pasado, para este lanzamiento radiofónico del curso y de la asignatura al general Rubén Carlos García Servet. Es general de división del Ejército del Aire. Es el comandante del mando de operaciones combinadas de la OTAN Sur, con sede en Torrejón. Como a él le gusta decir, y yo suelo insistir cuando le presento y en otras ocasiones, es marca España. Es un mando español, un alto mando OTAN. Y además, y como estímulo para todos nuestros oyentes, pero particularmente para nuestros estudiantes, es también licenciado en Derecho y licenciado en Ciencias Políticas y Sociología por la UNED. Es decir, que ahí pueden encontrar ustedes una referencia, no solo por lo que a continuación él va a explicar en términos didácticos, muy pedagógicos sobre la sociedad internacional, la seguridad y la defensa, sino un estímulo porque su recorrido incluye este paso brillante también por nuestra universidad. Y yo quisiera empezar con esa referencia al mando que ostentas, a la Alianza Atlántica, y aunque en términos del manual y de la asignatura estamos empezando por el final, es un buen arranque, para que te conozcan mejor nuestros oyentes, y luego vamos a ir desmenuzando otras cuestiones que tanto nos interesan a ti y a mí. Buenos días, Carlos. Pues un verdadero placer estar otra vez aquí, en la que yo llamo mi casa, porque, bueno, no cabe duda de que a los estudios en la UNED yo le he dedicado unos años de mi vida, que además recuerdo con verdadera alegría. Por encima de los esfuerzos que, naturalmente, seguro que nuestros alumnos están haciendo hoy en día, y de lo complicado que es muchas veces un estudio a distancia, no cabe duda que el resultado después, en términos de formación y de solidez en los argumentos que cada uno de nosotros presentamos en nuestra vida profesional, cambian radicalmente. Entonces, de nuevo, Carlos, muchísimas gracias por la invitación. Más allá de nuestra amistad personal, ya de hace muchos años, de cuando coincidimos jóvenes en París, hasta hoy en día, pues sigue estando presente. Y creo que es muy pertinente hablar y venir a comentar cosas en el marco de una asignatura, que es paz, seguridad y defensa en la sociedad internacional, temas capitales y absolutamente vitales en el momento que nos ocupa, poder tener la ocasión de dirigirme a los alumnos de la asignatura. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Rubén. Explícanos, para arrancar, el mando que ostentas en el contexto de la Alianza Atlántica y de las reformas más recientes de la organización. Bueno, el centro que ahora, en estos momentos dirijo, que, como bien has dicho, es el Centro de Operaciones Aéreas Combinadas de la OTAN, la región sur, que abarca la defensa aérea desde Lisboa, o sea, desde Portugal hasta Turquía, todo lo que es la región sur de la OTAN, arranca la creación de este centro en la cumbre de Lisboa de la OTAN de 2010. En ese momento se decide unificar, de alguna manera, los antiguos centros de operaciones en dos, uno para la región norte de Europa, que está en Alemania, en la ciudad de Udem, y otro en la región sur, que al final quedó colocado aquí en Torrejón. De esta manera, de una manera conjunta, se lleva a cabo, como digo, la defensa aérea de todos los países, bajo el mando de una estructura multinacional que yo dirijo en estos momentos, y que siempre, tal y como ha quedado la distribución de puestos en la Alianza Atlántica, estará bajo el mando de un general español. Como digo, es una estructura multinacional que dirige todas las respuestas a los posibles incidentes de defensa aérea en ese área geográfica. Esa es mi misión ahora mismo. Apasionante misión. Y además, precisamente, ese arranque por el final, en términos de lo que es la asignatura, porque las culturas estratégicas y las organizaciones regionales de seguridad y defensa están incluidas ya, digamos, tras un recorrido que pretende ser pedagógico a lo largo de los distintos actores y factores de las relaciones internacionales, pues efectivamente la Alianza Atlántica, 28 Estados miembros, la Unión Europea, 28 Estados miembros, muchos de ellos miembros de ambas organizaciones, pero lo que a mí me interesa es precisamente arrancar por el Estado. ¿Por qué? Pues porque siendo organizaciones, y en el caso concreto de la Unión Europea, una organización supranacional, concesión de soberanía, los Estados han sido, son y seguirán siendo los actores principales de la sociedad internacional. Además, estamos grabando nada menos que el 13 de octubre, es decir, el día siguiente de la celebración de nuestra fiesta nacional, y en momentos importantes y estimulantes como son esos, esa figura del Estado vuelve a recuperar su importancia. Tú en ese recorrido, y has aludido además a nuestra vieja amistad, cuando eras agregado aéreo en París, es decir, cuando has representado a España en tantos y tantos sitios, y sigues representando a España en una organización como es esta, ese papel del Estado que con el fin de la Guerra Fría algunos empezaron a poner en entredicho, creyendo que los actores no estatales, que la complejidad del nuevo mundo iba a ponerlo en crisis, yo creo que está más que demostrado que el Estado sigue siendo importante. Ahí estoy totalmente de acuerdo contigo. Es un hecho que el Estado sigue siendo el elemento esencial de las relaciones internacionales hoy en día. Pero más allá del hecho, yo voy a hacer testimonio aquí de algunas de las cosas de las que nosotros, por nuestra vida profesional, hemos sido testigos a lo largo de nuestra ejecutoria. Y digo, hablo en plural, porque los que llevábamos el uniforme, es verdad que hoy en día, desde hace algunos años estamos presentes, hemos sido, como digo, testigos de las crisis que ha ido habiendo a lo largo del mundo. Si yo tuviera que contestar honestamente, en los países de desastre, ¿cuál es la gran carencia? La gran carencia es precisamente el Estado. Es decir, países en los que se han producido las grandes catástrofes humanitarias, las grandes desastres de todo tipo, que han sido el punto de origen de las grandes migraciones que hoy en día estamos viviendo, se produce eso precisamente por la falta de un Estado que funcione. Y digo más, yo creo que hay que llevar al correcto análisis profundo que corresponde ya a los alumnos nuestros que están en la categoría ya de analistas. Tenemos que ser muy serios en el análisis, como digo, de lo que está ocurriendo y comprobar cómo precisamente lo que tenemos en nuestros países occidentales es un privilegio. El privilegio de tener, como digo, un Estado que marcha, unas leyes que se cumplen en el marco de un Estado de derecho, una policía que acude, unas fuerzas armadas que te defienden, una justicia que imparte justicia, con todas las críticas y carencias que podamos tener, pero eso está. Y se da por asumido como algo natural. Pues bien, cuando uno sale de nuestro entorno, digamos occidental, comprueba que la gran carencia precisamente es eso, un Estado que funcione razonablemente bien. Efectivamente. Además, al hilo de tu respuesta, recordaba, entre otros destinos que has tenido, el que tuviste en Afganistán reciente y que te ha permitido efectivamente conocer in situ la realidad de un país que, no lo olvidemos, lleva décadas en guerra. En términos de conceptos, que como cualquier asignatura, por ahí arranca nuestra asignatura, hay términos que todo el mundo utiliza, aparte del Estado, y dentro de la categorización de los Estados, pues arrancamos desde la superpotencia, que ya solo hay una, a los Estados Unidos, pasando por las grandes potencias, por las potencias medias, y llegando a esa cola final, que es la de los Estados fallidos, los Estados frágiles, etc. Categorización, en cualquier caso, son términos que hay que conocer y que hay que utilizar con propiedad, como también el de la geopolítica y la geostrategia. Y además, en ese sentido, vuelvo a tu experiencia personal, y vuelvo a España, y además a una cita que me permito hacer de un volumen colectivo que tú coordinaste, que se publicó el año pasado, y que tiene que ver con la Estrategia de Seguridad Nacional Española, con la que es y con la que puede ser en los próximos años. Y eso me lleva precisamente a evocar la geopolítica, esa relación entre geografía y poder, y la posición de los Estados, empezando por el nuestro. Allí analizamos y mucho dónde está España, las posiciones geográficas no se eligen, no se eligen los vecinos, no se eligen los factores y los actores, y eso efectivamente es también una cuestión importante y que hay que desmenuzar con rigor. Como bien comentabas, grabamos esta entrevista al día siguiente de nuestra fiesta nacional, y yo traigo a colación una reflexión muy en línea con lo que estás comentando. España, reencontrada después de la transición, debiera jugar un papel importante en el marco de las relaciones internacionales. Hay una serie de condicionantes geográficos, sí, pero quizá en nuestro caso más históricos, nuestro idioma común que se extiende por medio hemisferio, nuestra, como digo, la historia, la posición, la capacidad de encuentro entre distintas percepciones del mundo, hacen de España un sitio, un lugar adecuado para poder ejercer un papel moderador en el mundo. Pero para ello yo creo que hay una serie de prerequisitos que debiéramos cumplir. Yo recuerdo los tiempos en los que yo estudiaba la carrera que, por ejemplo, estos temas de la asignatura no se trataban. Era un momento en el que estaba excluido de la universidad cualquier tipo de reflexión sobre paz, seguridad y defensa. Bueno, los tiempos han cambiado, nuevamente estamos en nuestros alumnos en la amplitud del análisis de fenómenos que no cabe duda que forman parte, nos guste o no, de las relaciones internacionales. En el marco de ese análisis, mi experiencia personal es que nosotros tenemos en general por herencia, por visión, por historia como españoles, la cabeza bien amueblada y sin lugar a dudas podemos ser y lo somos cuando ejercemos de ello el punto de encuentro de visiones del mundo muchas veces alejadas. No en vano, y lo digo desde mi puesto de mando cuando estuve en Afganistán, el unir perspectivas musulmanas, occidentales, es un tema que todos aquellos de ustedes que hayan tenido la posibilidad por razones personales o profesionales de ejercerlo que me darán la razón de que se nos da francamente bien y no es gratuito. Entendemos, nos ponemos en el lugar del otro y además somos capaces de imaginar quizá un mundo mejor del que tenemos. Yo creo que esa llamada de atención a nuestras capacidades que luego necesariamente tiene que estar bien formada, por eso insisto en la profundidad de su formación personal que no se fundamente exclusivamente en eslóganes o en palabras fáciles sino que profundicen realidades históricas en entender el mundo y las distintas corrientes pueden dar un fruto ya no solamente cara al interior de nuestro país sino en el marco de las relaciones internacionales que sin duda dirigidas y animadas por españoles son unas relaciones más ágiles. Resalto a nuestros oyentes es que el general García Serbert que acaba de desmenuzar otro de los temas importantes de nuestra materia tuvo entre sus destinos anteriores al mando actual el del aeropuerto internacional de Kabul es decir que su interacción con las autoridades afganas y en suma con la sociedad afgana ha sido intensa durante años y sabe muy bien de lo que habla. Hay otro apartado importante en las relaciones internacionales en general y en la aproximación que es la nuestra desde la paz y la seguridad y la defensa que es precisamente la cuestión de la paz y de la guerra y de los mecanismos que la sociedad internacional tiene a día de hoy para tratar de dar respuesta en términos preventivos de gestión o de resolución de controversias. Aquí muchas veces las imágenes que nos transmiten los noticiarios dantescas en muchas ocasiones llevan al ciudadano a pedir no solo al Estado sino a organizaciones internacionales como las Naciones Unidas la OTAN la Unión Europea una respuesta pero volvemos al principio son organizaciones formadas por Estados y los Estados que en suma son los actores y lo van a seguir siendo más importantes en la sociedad internacional impregnan su visión en esas organizaciones. Tu experiencia a lo largo de estos años te ha llevado a muchos escenarios hemos evocado Afganistán pero hay otros y una valoración por parte de un protagonista selecto como eres tú de esas herramientas tanto Naciones Unidas como OTAN Unión Europea vendría muy bien a nuestros oyentes. Bueno todos los oyentes ya a este nivel de estudio de la carrera saben perfectamente cómo está estructurada la sociedad internacional hoy en día. el sistema de las Naciones Unidas actualmente vigente contempla una serie de mecanismos que de alguna forma normativizan desde un punto de vista internacional el uso de la fuerza y las relaciones entre estos protagonistas que dijimos que son los prioritarios que son los Estados. Pues bien yo soy uno de los que cree profundamente en el sistema de la Carta de las Naciones Unidas y la prueba es que cada vez que alguno de los protagonistas ha intentado bypasear buscar atajos no seguir estrictamente las reglas de juego aunque pareciera que en un momento dado los resultados podrían ser más positivos al final viene el gran enemigo que es el caos el gran enemigo de las relaciones internacionales el gran enemigo de la vida humana de los derechos y libertades que es el caos. Yo creo que el tema del uso de la fuerza tal y como está en la Carta de las Naciones Unidas está suficientemente bien definido y creo que hay que abstenerse y en eso como digo estoy totalmente seguro de intentos de buscar medidas alternativas para nuestros alumnos y simplificar el tema de una forma didáctica el recurso a la a la fuerza armada ha sido abolido de las relaciones internacionales y solamente se contemplan básicamente dos excepciones uno el artículo 51 de la Carta que es el derecho a la legítima defensa individual o colectivo en el marco de organizaciones internacionales que tengan vigente una cláusula de asistencia este es el caso por ejemplo de la Alianza Atlántica a la que ahora sirvo que tiene un artículo 5 en el tratado de Washington fundador de la Alianza Atlántica que dice que si uno de los miembros es atacado pues lo son todos es decir que de alguna manera todos los países mutualizan la seguridad lo mismo por cierto en el ámbito de la Unión Europea que tiene un artículo en su tratado de Lisboa el 42-7 que también es un poco del mismo tenor o sea que hay una cláusula de asistencia que mutualiza la legítima defensa es una opción la otra única opción que queda para una intervención que no sea de como digo de legítima defensa es obtener un mandato del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para lo cual todos sabemos la dinámica al haber miembros permanentes que tienen un derecho de voto hay que ser capaces de llegar a un acuerdo en el cual esos miembros no voten en contra de la resolución en cuyo caso no habría mandato fuera de esas dos de esas dos opciones en el sistema de las Naciones Unidas no hay uso legítimo de la fuerza y hay que decirlo claramente porque parece ser que hoy en día entramos en disquisiciones que nos alejan de ese paradigma y al final hacen confuso y por tanto ideológico el hecho de catalizar o analizar una intervención como legítima o ilegítima entonces mi primer comentario a tu pregunta derecho internacional aplicado hasta sus últimas consecuencias y luego en segundo lugar por supuesto como dije antes España que me da la sensación de que con diferentes gobiernos a lo largo de estos últimos años hemos tenido una línea bastante coherente y muy de acuerdo con los requerimientos de lo que marca la Carta de Naciones Unidas somos de los estados cumplidores para entendernos y quiero remarcar ahora mismo por cierto que España está en la presidencia de rotatoria del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y somos de los estados cumplidores y los estados que cuando tienen este tipo de responsabilidades procuran una profundización en esta sociedad reglada por el derecho que al final es la única que garantiza los derechos y libertades me alegro mucho que hayas hecho esa referencia efectivamente a ese mes estelar que lo es para cualquier estado cuando tiene el honor y la responsabilidad de dirigir el órgano ejecutivo de la sociedad internacional volviendo a nuestro recorrido por los conceptos que al final son el esqueleto y la estructura a partir de la cual luego podemos ir rellenando cada uno con la intensidad y la aproximación que queramos ese cuerpo que es el de las relaciones internacionales la paz seguridad y defensa precisamente seguridad y defensa dos términos que no son lo mismo aunque evidentemente el segundo forma parte del primero y que a veces llevan a la confusión a mucha gente quizás porque el de seguridad parece más tierno menos duro y contundente también porque con el fin de la guerra fría que es anteayer en términos históricos muchos empezaron a considerar que el fin de la tensión entre bloques habría un mundo nuevo lleno de expectativas en el que ya no era tan importante aquello de defenderse y de dotarse de unas fuerzas armadas y se apostaba por la seguridad en el mundo también de los conceptos emergentes y fluidos seguridad de todo tipo política económica medioambiental militar también bien la seguridad es importante pero la defensa lo sigue siendo también y ahí entramos también en materia de interés tú en tu caso concreto dentro de la alianza atlántica es un viejo debate y lo seguirá siendo sobre lo que cada uno tiene que aportar y la necesidad de que se aporte más sobre todo que plantean quienes ya lo hacen pero vivimos en un mundo además que nos rodea de forma inmediata donde esto no se cuestiona la inversión en defensa entonces mi pregunta va por ahí primero la necesidad de evitar ese despiste a la hora de considerar seguridad defensa apostando más por lo primero que por lo segundo y segundo la defensa en el contexto de la sociedad internacional de nuestro tiempo donde muchos países occidentales incluido España aportan cada vez menos en términos de defensa pero donde nos rodea un mundo que cada vez aporta más lejano como la India o China pero cercano como algunos países del norte de África y de otras latitudes bueno es un debate a la vez conceptual a la vez material y hay que tocar al nivel que estamos de análisis para nuestros alumnos la seguridad es el marco general todo es seguridad para entendernos afectan a la seguridad nacional temas variopintos desde temas económicos hasta temas medioambientales como habías comentado hasta temas estrictamente de seguridad ciudadana o incluso temas de defensa si nos queremos visualizar dentro de lo que es el amplio marco de la seguridad la defensa es una parte es una parte que se concentra en los temas digamos existenciales es decir la defensa toca aquellos temas que suponen la supervivencia del estado por una parte como concepto hablo luego es otro tema y otro debate distinto las fuerzas armadas hoy en día heredamos una tradición en la que de alguna forma las fuerzas armadas estaban encajonadas en los temas de defensa hoy en día fuerzas armadas en todos los países occidentales se ocupan del amplio campo de la seguridad o pueden operar en el amplio campo de la seguridad no necesariamente bajo su dirección digamos jerárquica militar muchas veces actuando bajo instrucciones de autoridades no necesariamente militares pero operan en el amplio campo de la seguridad en el tema de intentar que para una sociedad la base sobre la que se asienta el desarrollo los derechos y las libertades sea lo más sólida posible bien en este sentido hay que decir que los medios que utilizan y con los que la sociedad dota las fuerzas armadas no son exclusivamente medios dirigidos a la defensa estricta en el sentido de guerra sino que tienen muchas veces componentes más securitarios securitarios light que de defensa dura nuestras fuerzas armadas en España por ejemplo están dotadas de aviones apagafuegos dirigidos a uno de los temas claves de la seguridad nacional que son los incendios forestales que están destruyendo nuestro medio ambiente de igual manera tenemos medios de vigilancia que se utilizan en cuestiones policiales en fin nosotros operamos toda una serie de medios que no van exclusivamente dedicados a la defensa estructural nuclear de la supervivencia del Estado nosotros hemos llegado a dinamizar un poco ese sistema imaginando que un Estado tiene en el manejo de la seguridad todos los medios del día a día un Estado trabaja con sus medios policiales con sus medios de gestión de crisis hasta que llega en cualquiera de los temas un momento en que se desbordan las capacidades normales de tiempo de paz y en ese momento sea cualquiera el aspecto que resulta dañado entran a jugar las Fuerzas Armadas quiero recordar en este sentido que para emergencias importantes la gestión de esas emergencias en España cuando llegamos al nivel 3 de emergencias la lleva la unidad militar de emergencias es decir que hay una conceptualización completamente distinta de la que heredamos hace una serie de años no solamente en España insisto en todos los países de nuestro entorno en el cual las Fuerzas Armadas juegan en toda la panoplia de la seguridad normalmente cuando los elementos que de alguna forma amenazan a esa seguridad exceden un nivel en el que los mecanismos normales no pueden desarrollarlos en este sentido y es el último punto que has tocado yo interpreto y así lo explico muchas veces cuando se me pregunta por ello las inversiones del Estado en temas de defensa primer elemento a contestar no son solamente dirigidas a la hipótesis siempre posible pero a la hipótesis reducida de una confrontación militar entre Estados de alta intensidad sino que esos medios que el Estado consagra a la defensa están siendo utilizados todos los días todos los días en cuestiones de seguridad amplia puesto antes el ejemplo de los apagafuegos quiero recordar que para los españoles hay una cuestión que pasa desapercibida que es que el hecho de sacar el pasaporte en cualquier rincón del mundo en circunstancias de peligro de vida hace que se ponga en marcha todo un mecanismo de recuperación y de extracción eso es un lujo que los españoles pagan de sus impuestos que hay que entender y yo creo que corresponde a nuestros alumnos que no son superficiales en su análisis sino que ya tienen una formación que corresponde a la carrera que tienen que profundizar en qué es exactamente hoy en día cuando se habla del dispositivo de defensa de qué estamos hablando y cuáles son esos conceptos que al final condicionan una aproximación correcta a los temas de paz y seguridad efectivamente esa referencia a ese componente de seguridad y defensa del Estado y su visibilidad desde fuera y la visibilidad que deben de tener los ciudadanos en todo momento de tal componente uno más del Estado al que pertenecen y del que son nacionales me lleva ya digamos que a la parte final no por ello menos entretenida y menos compleja de nuestra asignatura que es la de las aproximaciones regionales las culturas estratégicas las organizaciones internacionales de seguridad y defensa aprovechando desde luego tu presencia tu conocimiento tu experiencia me gustaría evocar dos de ellas que nos son familiares porque a las dos pertenecemos y en las dos somos además grandes contribuyentes tanto a la Alianza Atlántica como a la Unión Europea y evocar simplemente evocar para que luego tengamos tu respuesta tus comentarios tu análisis operaciones como la operación Atalanta Unión Europea primera operación naval de la Unión Europea de lucha contra la piratería invocada además por un buen sector de la ciudadanía española y particularmente en el País Vasco allá cuando por 2008 algunos pesqueros un pesquero luego otro en 2009 vascos atuneros fueron atacados por piratas en esas aguas convulsadas que lo siguen siendo aunque afortunadamente menos gracias a ese esfuerzo internacional pero la operación Atalanta en aguas adyacentes a Somalia digamos que coexiste con la operación OTAN Ocean Shield y con muchos esfuerzos nacionales chinos iraníes rusos para luchar contra la misma Alacra pero eso nos lleva también a hablar de otras misiones y muchas tanto de la OTAN como de la Unión Europea en África por supuesto en el escenario de Afganistán escenarios en los que para contribuir y eso nunca falta demanda social para dar respuesta a situaciones humanitarias dramáticas cuando el ciudadano le pide a sus autoridades hagamos algo precisamente volvemos a lo que decíamos antes hay que tener una defensa y una seguridad bien estructuradas en este escenario y ahora mismo tenemos una operación no en cierne sino que ya está desarrollando alguna de sus primeras fases en aguas del Mediterráneo occidental misión también Unión Europea con componente militar y con presencia española es buen momento para hablar de todo eso y para para discutir y analizar y estimular la reflexión y el análisis de nuestros alumnos muchas siglas muchas operaciones resultados que se pueden evaluar en los distintos escenarios pero que cuál es tu tu análisis como protagonista yo voy a intentar ser un poco hacer una caricatura ¿no? muy sencillo para que quede una clave didáctica en manos de nuestros alumnos y no se produzcan errores frecuentes que yo observo cuando imparto este tipo de asignaturas hemos hecho alusión ya a Naciones Unidas Naciones Unidas son los guardianes de la seguridad internacional no hay duda hay una carta de alguna forma en que los distintos países todos prácticamente los países del mundo se ponen de acuerdo en unas reglas de juego el guardián de esas reglas de juego son las Naciones Unidas hay una dialéctica luego en la que frecuentemente dada la complejidad de los documentos que manejamos una dialéctica en la que se pierden frecuentemente nuestros alumnos y no deben perderse que se pierda el público no especializado tiene su sentido pero nosotros debemos ser un poco la luz que ilumina estas cuestiones muchas veces me he preguntado la cuestión de qué es la Alianza Atlántica la OTAN y la respuesta es relativamente sencilla la Alianza Atlántica es la defensa puesta de acuerdo de los países que compartimos una serie de valores derechos y libertades un modelo de sociedad estos países que compartimos ese modelo de sociedad nos ponemos de acuerdo para protegerlo a través de ese artículo 5 que he comentado del tratado de Washington con el instrumento tratado de Washington y eso es lo que representa la Alianza Atlántica frecuentemente estaréis conmigo que en España ha habido una visión un poco extraña de lo que es la Alianza Atlántica pues a partir de eso que acabo de comentar es fácil llegar hasta las últimas consecuencias con mayor o menor fortuna porque luego las organizaciones internacionales son temas humanos la Unión Europea a la que hemos hecho alusión tiene una naturaleza totalmente distinta la Unión Europea busca la creación de un Estado supranacional estamos en una de las fases de esa visión de los padres fundadores de la Unión Europea hacia la creación de un modelo federal confederal europeo en la Unión Europea la defensa es un requisito que viene dado por el hecho mismo la esencia misma de la Unión no es una apuesta en común no, no, no sencillamente estamos creando un ente político distinto y dentro de los elementos esenciales de ese ente político está el tema de la defensa que todavía está en unas primeras fases de desarrollo y que se desarrollará con el tiempo con esos dos claves que acabo de dar yo creo que el análisis de los textos nos debe llevar a una correcta situación del tema pero vuelvo otra vez al tema de la Alianza Atlántica yo creo que en el estado actual de cosas hay que salir un poco del debate y del eslogan la Alianza Atlántica no deja de ser más que eso países que tienen un sistema democrático un sistema de estado de derecho de derechos y libertades se ponen de acuerdo para protegerlos respecto a otras partes del mundo que no consideran que eso sea importante muy bien pues yo creo que este recorrido esta panorámica que hemos hecho de la sociedad internacional de nuestro tiempo de sus complejidades de la mano de un gran conocedor y de un protagonista a la vez es un lujo que espero que nos podamos seguir permitiendo en el futuro siempre ha sido estimulante compartir contigo mesas redondas paneles y es mucho más estimulante si me permites compartir un programa de radio de la Universidad Nacional de Educación a distancia que insisto es tu casa es nuestra casa y desde donde podemos humildemente irradiar precisamente eso conocimientos análisis sosegados cordura y conceptualización clara más allá como decías tú muy bien ahora con la última respuesta que has dado a mi pregunta huyendo de eslóganes los eslóganes están ahí pero nosotros estamos precisamente para digamos que desplazarlos y sustituirlos por conocimiento muchas gracias Rubén Carlos muchas gracias al general García Serbert te sigo deseando lo mejor en tu en tu mando en el CAOC te felicito y nos felicitamos todos porque volviendo al principio eso es marca España y los españoles tenemos que saberlo valorarlo y defenderlo muchas gracias muchas gracias Carlos necesitamos como el agua en España analistas analistas que son el producto que sacamos de nuestros estudios de grado con una profundidad histórica y una profundidad política del asunto que nos haga salir de muchas veces de análisis lo vemos gente no preparada análisis muy superficiales que llevan a la opinión pública a situaciones absolutamente absurdas muchas gracias Carlos es un honor estar aquí en casa el honor es vuestro muchas gracias paz seguridad y defensa en la sociedad internacional un tema en torno al que han conversado el profesor de relaciones internacionales de la UNED Carlos Echeverría con una amplia experiencia en actividades docentes e investigadoras relacionadas entre otras áreas con la seguridad y la defensa y el general de división del ejército del aire Rubén Carlos García Serbert jefe del centro de operaciones aéreas combinadas de la OTAN en Torrejón que tiene la responsabilidad de la defensa aérea del sur de Europa abogado y licenciado en ciencias políticas por la UNED si queréis si queréis profundizar en este área os recomendamos el libro editado por la UNED cuyo autor es el profesor Carlos Echeverría Relaciones Internacionales 3 Paz, Seguridad y Defensa en la Sociedad Internacional un texto con amplia bibliografía imprescindible para aproximaros a la convulsa sociedad internacional que estamos viviendo y que te ayudará a entender cómo la definición de paz se ha enriquecido y hoy es mucho más que la mera ausencia de guerra también podéis visitar la página de la OTAN www.nato.int o la web oficial de la Unión Europea europa.eu el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional CESEDEN es el principal centro docente militar conjunto de las Fuerzas Armadas Españolas y os ofrece en su página web publicaciones y documentos de seguridad y defensa muy interesantes en este punto nos despedimos agradecemos vuestra confianza e interés en estos programas de cultura y divulgación de la Universidad Nacional de Educación a Distancia desde Radio 3 en nuestro horario habitual y en el momento que decidas en el canal multimedia canal.uned.es en Youtube y en el podcast de Radio Televisión Española en todos estos soportes puedes encontrarnos gracias por estar ahí en el podcast y en el podcast y en el podcast